Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a hablar, yo sometí mi charla en inglés, pero yo acepté el desafío de hablar en español para ustedes, entonces, caso yo cometa algún error acá, pueden corregir mi tiempo, ok, vamos a aprender juntos acá. Bueno, yo hice tres años de español en Brasil, en una clase, es mi primera vez en Argentina, yo nunca estuve en el país, y también es mi primer Python AR, obviamente. En Brasil, cuando las personas hablan aquí, ah, yo estoy acá y es mi primer Python en Brasil, las personas batman muchas palmas para la persona, entonces, es mi primer Python AR. Muchas gracias. Y estoy muy contento de estar acá, yo intenté vivir a Argentina en otros años anteriores, pero no he conseguido. Bueno, mi nombre es Mario Sergio, yo soy actualmente el presidente de la asociación Python Brasil, nosotros tenemos una asociación que básicamente existe para resolver cuestiones de burocracías, fiscales, financieras, para que las personas consigan organizar sus conferencias, entonces, no respondo por la comunidad de Brasil, no soy el representante máximo, no es eso, es apenas una organización para ayudar a las personas a movimentar la comunidad, entonces, yo no soy la referencia de Python en Brasil, tenemos otras personas que también tienen sus papeles. Están mis contatos, yo soy una persona muy activa en las redes sociales y pueden hacer contacto. Yo también trabajo en una empresa, una organización brasileña llamada Intelbras, ¿alguien conoce a Intelbras? Que hace control de acceso, cámaras de monitoramiento, es una empresa muy antigua, tiene 40 años y yo estoy trabajando lá y ayudando mucho a cambiar la cultura, entonces, empoderamiento femenino, nosotros organizamos Jungle Girls en Intelbras, porque es una empresa que tiene mucho dinero, un faturamiento anual de 2 billones de reales, pero el futuro está un poco incierto por conta de no tener la característica de innovación, está muy antigua, el pensamiento es muy preso, entonces, tenemos que aproximar la comunidad y las metodologías más modernas de trabajo, entonces, estoy trabajando con esto lá hoy. Bueno, antes de todo, una Python Brasil que yo organizé, yo organizé la Python Brasil de Florianópolis, yo creí, estoy en Argentina, acredito que algunos de ustedes acá ya estuvieron en Florianópolis en algún momento de sus vidas, y nosotros organizamos una conferencia muy inclusiva en la camisa, ¿cómo se dice la camisa? Raimera. ¿Cómo? Raimera. En la raimera de la conferencia, nosotros ponemos esta frase en portugués, que personas son más grandes que tecnología, y eso cambió mucho el mindset, el pensamiento de la comunidad al respecto de las cosas, por ejemplo, yo hoy trabajo con algunas consultorías, con algunas grandes organizaciones de Brasil, y yo hago que eso es dinero, eso acá es dinero, es recurso para la organización, ¿por qué? Cuando tú pones el empoderamiento de las personas a la frente de los proyectos, de las tecnologías, está cambiando el pensamiento para poner el protagonismo en los individuos que pueden innovar, las personas que están sintiendo el dolor de los clientes del mercado, porque, por ejemplo, si van a desarrollar un roteador de internet, cuatro personas que estudiaron en la misma universidad con los mismos profesores, estas personas eventualmente pueden desarrollar algunas características de limitaciones en algunas áreas, por ejemplo, si estos cuatro chicos o chicas no tuvieron buenas habilidades de seguridad, seguridad en la web, de forma consecuente es que el producto, el proyecto que será generado por estas personas tenga en su esencia una vulnerabilidad con relación a la seguridad, porque estas personas no tienen estabilidad, eso es normal. entonces, cuando nosotros vamos a hablar sobre desarrollamiento de sistemas, de productos, el resultado de todo es el relacionamiento y las características de las personas. Entonces, si tienes un proyecto que las personas están con relacionamientos de los males, muchas brigas, desentendimientos, el resultado del proyecto, independiente de la habilidad técnica de cada uno de los envolvidos, independiente si son muy buenos desarrolladores, el proyecto tiende a tener un fracaso en el final, porque las personas son muy más importantes en el... Entonces, cuando nosotros pensamos en crear y desarrollar una comunidad, una comunidad Python, una comunidad Linux o cualquier otra, nosotros tenemos que entender que las personas son muy más importantes que la tecnología. Es el principio básico para nosotros entendermos cómo nosotros tenemos que entregar valor para la sociedad, porque una economía no es nada más además de eso. Muy bien. Pensando en los... los desafíos en Brasil. Brasil es un país con dimensiones continentales, es muy grande. Entonces, tiene muchas regiones barras con personas con poco dinero, con poco acceso al transporte, para poder viajar en el país. Y cuando nosotros podemos pensar en una comunidad que integra todo eso, es muy difícil, casi imposible. Nosotros tenemos regiones en la Amazónia, en el nordeste de Brasil, que son regiones más pobres, y es muy difícil de integrar. Si nosotros no tenemos esa atención, concentramos todo el conocimiento en la región centro-sul del país, donde está Río, São Paulo, el sur del país, Puerto Alegre, Florianópolis, pero existe un potencial enorme de conocimiento en todo el oeste de las personas. Hay una población enorme con personas, con recursos que podemos agregar para la comunidad. Pero es muy difícil. Por ejemplo, en Argentina acontece igual. Tenemos ahora una conferencia en Buenos Aires. Yo creo que mucha gente gustaría estar acá, pero por cuestiones de limitación de dinero no puede estar acá. En Brasil acontece eso mismo. Entonces, nosotros, yo quiero hablar sobre cómo nosotros desarrollamos mecanismos, ritos que nosotros podemos dar las limitaciones y contornar todo eso. En 2009, 2010, nosotros tenemos esta charla en PyCon Brasil que nosotros llamamos Python Brasil en Rio. Yo creo que fue en Rio. Eso es un hombre llamado Érico André. Es una figura muy antigua de la comunidad en Brasil. Él habló de la asociación Python Brasil. ¿Qué dio de errado? ¿Cuáles son los errores? ¿Por qué? En este momento, la asociación que tenía sido creada, ¿cómo sucedió? Ustedes conocen FISLI, el Fórum Latinoamérica de Software Libre. Há muchos años había FISLI y la comunidad hace más de 15 años atrás, 15, 16. En FISLI, las personas de la comunidad de Python se organizaban y ellos nosotras tenemos que crear nuestra comunidad, nuestro evento, Python Brasil. Y fue creado y después que ellos empezaron a construir los eventos de Python Brasil, entenderon que es muy difícil. Brasil, como Argentina, es un país con muchas burocracias, cuestiones fiscales, notas fiscales, dinero, cómo recibir el banco. Entonces, fue necesario crear una asociación, una asociación, una organización para desarrollar todas estas cuestiones, hacer procedimientos, documentación. pero el pensamiento del inicio no fue muy adecuado, porque ellos crearon asociación y intentaron centralizar todo. Python Brasil, la asociación es todo Brasil, le responde por toda la comunidad y nosotros vamos a hacer todo y eso fue un fracaso general, eso no funciona. Yo no voy traer como verdad que eso no funciona, pero en Brasil no funcionó, no tiene. Entonces, nosotros perdemos una persona muy importante que en el momento estaba el presidente de la asociación que la persona Dornela Estremea, ellos sufren un accidente de coche y murió y después de eso la asociación casi murió también junto y fue muy difícil. Hoy nosotros tenemos un premio que en toda Python Brasil nosotros tenemos las personas que más contribuyeron para la comunidad en homenaje a Dornelis y Ericko habló de que nosotros tenemos que pensar de forma local en las regiones en los lugares pequeños porque de esa forma nosotros vamos hacer una contribución global y ahí nosotros creamos el termo global global no es una palabra que existe en portugués obviamente pero nosotros creamos la palabra global porque nosotros vamos aumentar empoderar a las personas y todo que será hecho en la comunidad no necesariamente precisa pasar por la asociación y nosotros entregamos la responsabilidad para las personas entonces en 2017 yo asumí la presidencia de la organización y mi foco fue reducir el papel de influencia en la comunidad y focar en lo que es necesario para resolver los problemas de burocracia entonces yo no organizo ningún evento ahora yo organizé la Python Brasil en Floripa pero después nosotros somos como interfaz para la comunidad interagir con el gobierno con las empresas con las organizaciones que van a poner dinero en el evento es muy difícil tenemos que fechar todas las las cuestiones fiscales es complicado entonces nosotros traemos para las personas eso es conocimiento a respecto de cómo funcionan las cosas en Brasil cómo interagir con un banco entonces eso fue fundamental que después de eso el Python en Brasil despuntó nosotros tenemos en Brasil eventos regionales por ejemplo Python Python Amazon Python nordest con cerca de 500 participantes estos son los eventos locales eso fomenta la comunidad porque hay personas en ciertas regiones que no tienen condiciones de ir a Python Brasil que será en sul del país o norte y hoy nosotros convertimos muchas empresas en Brasil para Python hoy Python es la tecnología ciertamente en algunas regiones que tienen más vagas de emprego que tienen más oportunidades para las personas claro yo sé que eso no es un movimiento solamente de Brasil yo creo que mundialmente Python además por una ola mundial de Python en todo el mundo entonces nosotros hacemos esa cuestión de global en Brasil un poco de historia en 2005 nosotros tivemos la primera conferencia de Python nacional que llamaron de Python Day yo no soy de esa época mi primer Python Brasil fue en 2010 en Brasil la capital y tiene una línea de tiempo de los inscritos número de participantes que fueron creciendo la idea siempre fue vamos hacer eventos itinerantes se dice itinerantes también si como en Argentina que fue Mendoza Córdoba Buenos Aires eso es muy importante como es hecho acá en Argentina como es hecho en Brasil yo muchas personas hablan Mario por que no hacen una Python Brasil todos los años en Rio São Paulo o Porto Alejo en Brasilia aquí vamos entrar con un buen aeroporto para tener un evento más grande como agente 2.000 personas como hay en Brasil eventos por ejemplo el mayor evento de javascript del mundo es Brasil con 2.000 personas en el evento pero esto no es la filosofía de la comunidad la comunidad de Python nosotros tenemos un foco en inclusión y promoción de la lenguaje hacer un evento grande vamos poner en balanza y entender cuál es el verdadero resultado de hacer un evento con 2.000 personas en Porto Alegre Rio Brasilia y entender cómo es hacer un evento nacional en Manaus o Natal en extremo norte de Brasil una región con personas con menos dinero y dar una perspectiva de fomentar la y eso es muy importante y eso nos ha dado mucho más resultado que cualquier otra cosa cualquier otro modelo que nosotros hacemos y como pueden ver el evento creció mucho 2016 fue evento que nosotros llamamos la persona que es el organizador principal del evento Big Kahuna Big Kahuna es un termo yo creo que daba ahí y como fos un chefe de la tribu y el Big Kahuna todos los eventos tienen Big Kahuna Bel Horizonte en 2017 nosotros tenemos Paolo como nosotros que notas y Natal este año que es en el país una región de menos acceso nosotros tenemos un poco más de 800 inscritos en el evento fue muy grande una empresa que organizó también que es de la comunidad llamada Evolux y en la Asamblea nosotros siempre decidimos las dos próximas conferencias entonces en 2019 será en Ribeirão Preto en la ciudad del interior de São Paulo en 2020 será en Caxias do Sul en la ciudad del interior de Rio Grande do Sul que es cerca de acá más cerca de acá no es cerca lejos pero es más cerca entonces nosotros tenemos esta visión de siempre agendar definir las dos próximas conferencias en Brasil cuáles son las personas que son responsables por el evento nosotros tenemos muchas regras para seguir código de conducto como debe ser evento la estructura y una red de empresas que van poner dinero etc no solamente Python Brasil pero varios otros eventos regionales no solamente de la comunidad Python nosotros apoyamos 2017 son esta lista de eventos que utilizaron nuestra infra para movimentar dinero y recibir de los patrocinadores de los apoyadores de los eventos entonces nosotros tenemos varios eventos por ejemplo el tercer evento de 2017 Caipira es un termo brasileño para las personas que son del interior del Brasil que andan cabalos que escuchan músicas un poco del interior y nosotros y el caipira en verdad es con la letra i pero nos colocamos la y por canto de Python y es muy divertido tiene comidas típicas del interior la comunidad de Python no solamente en Brasil pero en todo mundo hace muchos trocadillos con PI griega en 2018 nosotros ya apoyamos todos estos eventos entonces algunas empresas ponen dinero en el evento si tienen en Brasil nosotros llamamos de CNPJ que es como si fuese una cédula de las empresas para que identifican las empresas para poder registrar en la receita federal de Brasil que cuida de todas cuestiones de tributación de impuestos etc y entonces estos eventos utilizan la infraestructura de la Python Brasil para poder recibir dinero de patrocinadores y pagar fornecedores Coffee Break eventualmente pasaje de que vienen fuera del país ok en 2019 será en Ribeirão Preto en Ribeirão Preto tenemos un meme de internet que Carreta Furacão que no sé si ustedes ya vieron pelo youtube pero es muy muy engraçado y nosotros vamos a utilizar la carreta Furacão para transportar a las personas será muy rico un poco sobre inclusión en 2015 la Python Brasil tuviste dos charlas de mujeres cerca de 50 nosotros tivemos dos charlas de mujeres en 2015 cuando yo pegue la Python Brasil firmé un compromiso nosotros vamos fomentar la comunidad al punto de equilibrar la representación femenina del evento existe muchas otras representaciones que tenemos que buscar de raza de origen pero de género es la más gritante es ridículo para país una comunidad de dimensión de Python Brasil con dos mujeres palestrando en un evento nacional y no utilizamos cotas cotas se dice cotas becas nosotros no utilizamos becas para poner marco morellos en el evento eso no existió pero cotas ok muy bien cotas hay hay becas para que 50% de mujeres o 50% de hombres pero hay un intentivo para que las mujeres se den más muchas gracias yo tengo algunos asistentes acá entonces existió muchos grupos de paile de jungle girls en todo Brasil donde en algunos de los eventos nosotros ponemos las mujeres en una sala hicimos algunos tipos de presentación para construir cómo submeter una charla para Python Brasil cómo podemos describir el texto y preparar a las personas para eso no solamente mujeres pero todos que quieran pero el público de mujeres procura mayor y fue increíble fue increíble obviamente que el evento como un todo tuviste un número más reducido no fue 42% de participantes de inscritos mujeres pero la representatividad en las charlas fue muy grande y es importante para que la chica que está llegando ahora a la comunidad que tiene muchas dudas a respecto de tus capacitaciones vea una chica en una charla y se sienta representada en palco y es muy importante nosotros no utilizamos cotas pero si fue necesario utilicen porque es un pensamiento para el futuro no ahora y es posible mantener la calidad de evento nosotros conseguimos así construir un evento muy bueno con buenas charlas técnicas ok inclusión en 2000 en este año 2018 nosotros hicimos algunos eventos en Brasil con la traducción simultánea para personas con deficiencias auditivas cierto y fue muy muy lindo fue rico fue muy emocionante esa es Amanda Amanda nos ensinó el símbolo de Python nosotros en Brasil es el lenguaje para las personas con deficiencias auditivas nosotros llamamos de libras el símbolo de Python en Brasil de libras es como eso es una serpente y el símbolo de Python son dos entonces son acá voy a ensinar a ustedes ahora es el símbolo de que Amanda que he creado Amanda es una chica del interior nosotros conseguimos dinero para ir al evento de Python Sur fue muy muy lindo ella hizo un tutorial a respecto de la historia de como la pasó en la universidad es muy rico y en Python Brasil este año que tuvimos en octubre nosotros hicimos todos el símbolo de Python y fue muy lindo que yo quiero finalizar que hoy en Brasil nosotros tenemos muy participación de género femenino nosotros tenemos conquistado hacer eventos con inclusión para personas con algunas deficiencias porque es importante dejar un canal abierto de recursos para que las empresas consigan poner dinero en la comunidad porque las organizaciones también hacen parte de la comunidad no son solamente las personas las personas las organizaciones también y el foco siempre también incluye las minorías porque eso que va a trazer una publicidad para la comunidad de Python y más fuerza y siempre pensando que las personas son muy más grandes que la tecnología y eso es el camino que nosotros tenemos que seguir muchas gracias